La Subasta de Arte Mexicano de Morton Subastas se ha consolidado como uno de los foros más importantes a nivel internacional para los coleccionistas entusiasmados con las obras de artistas mexicanos o aquellos que teniendo otro origen han encontrado en nuestro país la inspiración para crear. En esta ocasión te presento una selección de obras de importantes mujeres del arte mexicano que encontrarás en la subasta. La portada de este catálogo es un espléndido dibujo preparatorio de Remedios Varo. Española de nacimiento pero mexicana por convicción, desde su llegada se identificó con nuestro país y así desarrolló el lenguaje por el que es reconocida y codiciada por coleccionistas de todo el mundo. Esta pieza no tiene título, pero sin duda guarda similitudes con dos de sus obras más emblemáticas. Por un lado, Locomoción Capilar de 1959, en la que el personaje femenino coincide en su indumentaria y características físicas, así como con Visita Inesperada de 1958, en la que se refleja el estudio de los rasgos faciales del rostro de la mujer de este dibujo, la cual pareciera casi un autorretrato. Con estas características podríamos considerar que quizás se trate un trazo de finales de la década de 1950, aunque esta obra había permanecido inédita, ya está considerada para las ediciones próximas del catálogo razonado del artista, el cual está siendo realizado por Salomon Greenberg. Nacida en Inglaterra, Valetta Swan llegó a México en la década de 1940, en compañía de su esposo, el antropólogo Bronislaw Malinowski. Visitaron diversas regiones indígenas y ella realizó ilustraciones para las publicaciones que él escribió. En 1945 expuso en el Palacio de Bellas Artes. Valetta Swan quedó fascinada por las tradiciones y su colorido, lo que tradujo en una paleta pictórica por la que fue descrita por Dr. Atle como una luminista, que pintaba con luz y creaba en el espectador sensaciones vibratorias reales. Joy LaVille se trasladó en 1956 a México para tomar clases de pintura. Aquí conoció al escritor Jorge Ibargüengoitia, con quien años después se casaría. Esta y otras situaciones determinaron su interés por permanecer unos años en nuestro país, hasta que el matrimonio decidió cambiar su lugar de residencia a París. En 1983 Ibargüengoitia falleció en un accidente, hecho que determinó el regreso de Joy LaVille a México. En su obra predomina la presencia de figuras humanas, principalmente femeninas, en escenas y una paleta de color en las que predomina la calma, la sensualidad y la introspección. Erlina Sánchez Laurel destacó como una de las pintoras que exploraron a profundidad el color y la luz. En sus composiciones lo lograba a través del manejo de planos. Su obra constó de periodos principalmente abstractos, que convivían con otros en los que hay sugerencias formales e incluso figurativas, dejando de lado temas que no fueran la pintura misma. Fue un artista que además dedicó décadas de su vida a la enseñanza de la pintura, en su taller en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. María Eugenia Chelet es una de las pioneras del performance de nuestro país. Su formación en artes plásticas fue en México y en Londres se especializó en fotografía. Su interés en el arte-acción ha dotado a su obra de elementos autobiográficos, dando a su propuesta una constante búsqueda de autoconocimiento. En piezas como grandeza azteca retoma elementos icónicos del arte y la cultura para resignificar y plantear discursos contemporáneos sobre los arquetipos, prototipos y estereotipos. La Subasta de Arte Mexicano será el próximo miércoles 16 de octubre a las 5 de la tarde en nuestro Salón de Monteato 179. Te esperamos en la exposición y recuerda que si necesitas ayuda, nos encantará asesorarte y acompañarte en esta gran experiencia.